Impactante y polémica noticia, el patriota calienta de nuevo la escena política con los problemas judiciales que le imputan. Mis amigos, todos los focos vuelven a apuntar a el patriota. El expresidente de Estados Unidos ha vivido una semana frenética desde que el pasado sábado, 6 de agosto, hiciera su aparición estelar en un congreso conservador en Dallas con un discurso apocalíptico. Por entonces, no sabía que un juez había firmado ya una orden de registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, por la posible comisión de al menos tres delitos. La actuación del FBI, políticamente impactante, ha hecho que casi todo en la política estadounidense vuelva a girar en torno a un titán del que ya nadie duda de que quiere volver a optar a la presidencia en 2024. El patriota se presenta como la única alternativa para corregir el rumbo caótico de esta administración. Y como se ha visto sigue recalcando los bulos y las teorías de la conspiración, que corren como la pólvora, apoyada sin descanso por la cadena conservadora Fox. En su viaje, ha encaminado a la gran mayoría del partido republicano, en el que mantiene un hiperliderazgo que empieza a resultar problemático para los demócratas. Su discurso extremo se ha acentuado, si cabe, tras la actuación del FBI. La insinuación de que el Departamento de Justicia ha fabricado pruebas falsas, la referencia al tercer mundo y las denuncias de persecución política han revivido en los republicanos los atropellos que realizó Twitter, con el titán. Lo que se percibe en este escenario, mis amigos, es que la democracia se tambalea y se puede comparar ampliamente la situación actual con la de los años previos a la guerra de secesión y con los movimientos pro-fascistas de los años 30 del pasado siglo. La portavoz de la Casa Blanca, Kerin Jean-Pierre, rehusó pronunciarse esta semana sobre la posibilidad de que Biden vuelva a enfrentarse al patriota en las elecciones de dentro de dos años. Todo lo que puedo decir es que el presidente tiene la intención de presentarse en 2024, zanjó en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Y dime en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Será que lo que quieren es sacar al patriota de una posible reelección en el 2024? Muchas gracias por estar informados con nosotros en este tu canal de noticias actualizadas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.